He encontrado un amigo, un amigo de verdad Él me ha dicho que me ama y que siempre me amará Este amigo que ahora tengo murió por mí en una cruz Todo lo hizo por amor y su nombre es Jesús ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué felicidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué felicidad! Este amigo que ahora tengo es un amigo de verdad Este amigo que ahora tengo es un amigo de verdad He encontrado un amigo, un amigo de verdad Él me ha dicho que me ama y que siempre me amará Este amigo que ahora tengo murió por mí en una cruz Todo lo hizo por amor y su nombre es Jesús ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué felicidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Este amigo que ahora tengo es un amigo de verdad Este amigo que ahora tengo es un amigo de verdad Gracias por ver el video